Hola, hoy os quiero enseñar cómo estrechar un pantalón de rodillas para abajo. ¿Veis? Aquí tengo este pantalón, que en este caso es vaquero, ya lo he cogido con alfileres, esto es lo que se necesita, aquí más hasta menos. También le voy a meter un poco al bajo, porque le hace falta, se queda mucho mejor. Lo primero que tenemos que hacer es medir de cuánto se nos va a quedar el ruedo de la boca del pantalón, que en este caso va a ser, medimos de aquí, son tres y medio. Y también medimos los que nos sobra del bajo, que son siete. Vale, ahora le damos la vuelta al vaquero. Ahora lo marcamos con jaboncillo. Por donde hemos puesto los alfileres, lo marcamos. Y quitamos los alfileres. Bien, aquí tenemos ya el pantalón al revés. Aquí estáis viendo el jaboncillo. Encaramos una pata, ponemos una pata encima de la otra. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el bajo. Nivelamos bien el pantalón. Ponemos aquí un alfiler, de arriba abajo, otro alfiler. Y ahora lo que nos sobraba era siete centímetros. Lo marcamos. Marcamos los siete centímetros y dejamos tres centímetros para el bajo. Siete y tres. En este lado lo mismo, siete y tres. Y ahora cortamos con la marca de los tres centímetros. Y ahora, si recordáis, la boca de nuestro pantalón tenía que medir trece centímetros y medio. Que lo marcamos de aquí, donde hemos puesto el jaboncito del bajo. Marcamos los trece centímetros y medio. Que es como nos va a quedar de ancho la boca del pantalón cuando lo terminemos. Ahora, tenemos aquí el jaboncito y vamos poniendo con alfileres. Los alfileres. Por donde tenemos el jabón, los alfileres. Que estén nivelados las dos costuras. Del pantalón de abajo con el de arriba. Seguimos poniendo alfileres. ¿Veis? Las costuras originales. Por aquí, que no haya ninguna arruga. Y ponemos los alfileres por donde vamos a cortar ahora después. Hasta aquí. Hasta la altura de nuestra rodilla. Y ahora, lo que vamos a hacer es cortar lo que nos sobra. Dejamos como un centímetro de costura. ¿Veis? Voy a cortar ahora así. Le quitamos los alfileres. Y ahora le ponemos alfileres individual. Para ahora después, pasarlo a la máquina. Bueno, ya estamos en la máquina de coser. Le pasamos el pespunte. Hemos puesto hilo del retorzar. Ya que es un pantalón vaquero. Y la puntada la ponemos a tres y medio. Empezamos. Cosemos la otra pata. Y ahora, empezamos desde arriba. Y ahora lo tenemos que sobrehilar la costura. Bueno, empezamos a remallar. Bueno, empezamos a remallar. Con la remalladora tenemos una ventaja que va sobrehilando y va cortando el hilo. Vaya, la tela que sobra. Como estáis viendo. O sea que el acabado es mejor. ¿Veis? No hay pelusa por aquí. Vale, ahora lo que nos queda es hacer el bajo. Ponemos el pantalón. Ponemos el pantalón al derecho. Empezamos con la costura. doblamos con un centímetro y otro más. Recordad que hemos dejado tres centímetros para el bajo. Empezamos. doblamos. Doblamos un centímetro y otro más. No. 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 Hacemos la otra pata Empezamos por la costura de adentro Ahora le tenemos que dar un poco de plancha Le damos un poco a la plancha, con plancha, la costura que hemos arreglado, que en este caso la interior, al bajo, la otra pata igual Ya estáis viendo el pantalón terminado La pierna toda recta Ha quedado súper bien Y espero que os haya gustado Si es así, le dais a me gusta Y no olvidaros de suscribiros a mi canal Gracias 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 Gracias